¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su confiable latido de simio, este canal donde hablamos de libros, donde hacemos recomendaciones de obras y de autores que nos parecen interesantes, que nos aportan algo a nuestro bagaje lector, que incluso nos enseñan, nos muestran otros caminos, nos invitan a la reflexión o incluso también después de leer esos libros nos dan ganas de escribir y también nos dan ganas de estudiarlo más. Creo que uno de los mayores homenajes que puede recibir un autor es eso, que su obra e incluso su persona sea estudiada, sea leída, sea investigada. Creo que sería un gran homenaje. Pero bueno, antes de comenzar, gracias por ver este video, por compartirlo, por comentar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés enterado cada cuanto subimos un nuevo video, un episodio en este sub confiable latido de simio. Pero bueno, vamos a comenzar en materia. Después de leer este libro, que está en título, de Víctor Frank, El Hombre en Búsqueda del Sentido, me surgió una pregunta que quizás ya se la han hecho varias personas y que es un tema que está presente, el cual es, ¿existen libros o realmente hay esos libros que llaman de autoayuda, ayudan a las personas o existen libros que su primordial función o intención más bien es ayudar a las personas? ¿Necesitas un libro que te diga cómo decidir qué hacer con tu vida? No voy a responder a eso porque tengo mis propias respuestas, ¿no? Pero bueno, lo único que diré es que no leo esos libros, en este canal no los leemos. Creo que no los necesitamos. Creo que la literatura es suficiente, la verdadera literatura es suficiente para nosotros. Es así, respeto los gustos de cada persona, cada quien es libre de elegir lo que más le guste leer, escuchar, hacer con su vida. Simplemente es una pregunta que me hizo hacerme después de leer este libro y ahora sí entramos en materia El Hombre en Búsqueda del Sentido de Víctor Frank. Creo que en internet ya hay algunos videos donde hablan sobre la obra de este escritor. Obviamente aquí en Lativos de Simio pues venimos a aportar nuestra propia opinión, nuestra propia visión, nuestro propio criterio, sin ser absoluto, claro que no. Simplemente como lectores que nos dejó este, que nos dejan los libros, los autores y únicamente a través de la honestidad, de siendo claros. Obviamente no siempre somos objetivos, ¿no? Porque a veces pues es un gusto y los gustos son esos, son subjetivos, ¿no? Pero bueno. Este libro, Víctor Frank, quizás ya lo conocen, es un escritor que nació en 1905 y falleció en 1997, era un psicólogo, entonces vamos a hablar de este libro, quizás algunos ya lo conozcan, creo que hay videos sobre su biografía, pero este libro también lo tomé prestado de la biblioteca, obviamente lo voy a devolver, ¿no? De la biblioteca escolar, que ya lo había escuchado y lo quería leer y cuando tuve la oportunidad, como dicen los españoles, fui a por ello, ¿no? Una frase que me gusta mucho como lo dicen, lo he visto, sigo algunos, hay un canal de música que me gusta mucho y que, este, o de otros escritores y que algún español, y he leído que usan esa frase, bueno, es, es, este, me gusta mucho, ya no voy a emplear eso. Ah, sí, Víctor Frank, Víctor Frank, le decía, es un psicólogo que en este libro expone y hace una pregunta muy importante que debe, que creo, todos nos hemos preguntado, ¿cuál es el sentido de la vida? A lo largo de las generaciones humanas, en el tiempo, pues has te dado esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo creo que respuestas hay muchas y las posibilidades son diversas, pues al final de cuentas es la elección de cada persona. Yo creo que uno decide qué le da sentido a su vida y también maneja en este libro que el sentido de la vida no es algo que esté ahí, ¿no? Que llega y te busque, no. El sentido, el sentido de la vida se le busca, es una, es ir al encuentro de, es el encuentro del sentido de la vida, ¿no? Y entonces, eh, Víctor Frank en En Busca del Sentido plantea esa, esa idea que ahorita quiero ampliar un poquito más, pero le voy a decir que yo conocí a Víctor Frank a través de un ensayo de Roberto Bolaño y que quedó como otros, como otro de mis tantos pendientes de autores o de libros que quería leer. Y casualmente lo encontré en la biblioteca escolar, lo agarré, lo leí y me pareció un libro indispensable para conocer algunas cuestiones de la mente humana. Y eso, y que, digamos, que me recordó porque también Víctor Frank estuvo, digamos, preso como interno en, en los lager, en las cárceles, en los campos, eh, de la Segunda Guerra Mundial, los campos de los nazis. Y, antes de abundar, me recordó un poquito a otro libro que ya hice reseña aquí en el canal, Si Esto es un nombre de Primo Levi. Entonces, obviamente tienen, digamos, el mismo escenario, pero las ideas y las temáticas y el sentido, vale la expresión, es otro. Bueno, yo creo que se parecen, pero no son iguales, ¿no? No sé si me doy a entender, porque si no sería un plagio. Entonces voy a explicar un poquito lo que yo entendí y comprendí y qué me deparó este libro de este autor. Yo creo que también, como el libro de Si Esto es un nombre de Primo Levi, es un testimonio de lo vivido en el lag, de lo vivido en el internamiento, en el cautiverio, en esos centros de reclusión terribles, eh, donde nulificaban a las personas que allí entraban, ya sea por cuestiones de ideología, de raza, de creencia, de cuestiones políticas, eh, donde cerraban a las minorías y muchas veces eran exterminadas. Y Víctor Frank tuvo la mala suerte, obviamente, por su origen judío de ser internado junto a su esposa en uno de estos campos, su esposa en otro, obviamente fue separado, separado de hombres y mujeres, y tristemente pues su esposa falleció en este campo, y lo que es más crudo y difícil de asimilar, obviamente para él, es que él nunca supo, mientras estaba internado, dónde estaba, si sobrevivió, no se sobrevivió, sino que se enteró tiempo después. Imagínense nada más eso, que te enteres de que tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos, no sepas si viven, eh, o no viven, dónde están, no puedes localizarlo, esa época de la historia de la humanidad fue terrible, sobre todo si vivías en aquellos, eh, en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces le decía que Víctor Frank es un psicólogo, y desde ese punto de vista escribe y comprende sobre su reclusión y los trabajos forzados que cada día va viviendo en este lugar, en este sitio, eh, que creo que ningún ser humano debería padecer. Bueno, y yo creo que esto es más bien como una especie de novela testimonio, donde el protagonista principal, obviamente, es, es Víctor Frank, aunque obviamente aparecen diferentes personajes, otros prisioneros, donde la relación entre estos, entre prisioneros, o entre guardias, pues es compleja, es curiosa, ¿no? Es interesante también de comprender, porque obviamente estás a la, estás en la incertidumbre de que te pueden matar, de que al otro día puedes morir. Hay una lista donde, eh, si salía tu nombre, te llevaban a las cámaras de gas, eh, o te llevaban a otro lugar de trabajo más forzado, y entonces en esas condiciones, tanto físicas como mentales, pues es lo que generaba toda esa incertidumbre, toda esa, el no saber qué va a pasar con tu vida, es decir, ya no te pertenecías a ti mismo, ya no valías prácticamente nada, eh, para los demás, obviamente, porque para ti tu vida era lo más importante. Bueno, y lo interesante también es cómo está escrito este libro, porque Víctor Frank intercala su experiencia en este campo, con las ideas psicológicas que él va trabajando, porque previamente hay algo, eh, que dice Víctor Frank, que previamente a ser capturado, como tal, y ser internado en este, en estos campos, él había escrito un, una investigación psicológica, clínica, eh, sobre la mente humana, que ya llevaba muchísimas páginas escritas, y que fue prácticamente lo único que pudo esconder en su traje de prisionero para llevarse, eh, para llevárselo con él, sin embargo, pues fue, tuvo que deshacerse de él, y volver a escribirlo, ¿no? Una gran, una gran pérdida para él en ese sentido, y entonces, ya estando dentro de ahí, él mismo se pregunta, eh, que es el hombre, es un hombre en busca del sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿no? Y esa es la pregunta inicial, ¿qué le da sentido a la vida? Eh, y una idea interesante que nos plantea el libro es que dice que el ser humano se define por sus decisiones, es decir, eh, esta teoría del sentido de la vida va en función de una meta, ¿no? Eh, una meta que tú te vas trazando, es decir, que tú vas a decidir lo que haces en determinados momentos, eh, qué, qué vas a hacer, si, si te pasa esto, cómo, qué, qué decisión vas a tomar, y eso es, al final de cuentas, lo que te, lo que te define como persona, y crea, eh, va, eh, a través de la, de la investigación clínica y psicológica, algo que él llamó la logoterapia, y es eso, la logoterapia, se va, se basa en hacerle ver al paciente cuál es el sentido de su vida, que descubra cuál es el sentido de su vida, ¿no? Eh, creo que en el psicoanálisis es como, es regresión, pero aquí es como ver hacia adelante, ¿no? La logoterapia es ver hacia adelante, bueno, una cuestión es que no me voy a meter porque obviamente no soy psicólogo, pero estoy leyendo también un compendio de psicología para tratar de entender un poquito, eh, me fascina cómo funciona la mente humana, y un libro como este también nos va a ayudar bastante, bueno, eh, y en cuanto a narrativa, en cuanto a su narrativa, es un libro bastante sobrio, eh, que aunque hay momentos de emoción y que te los transmite, su prosa es bastante mesurada, obviamente es lúcida, incluso didáctica, porque es muy explicativa en las cuestiones, eh, de la psicología, porque obviamente yo creo que Víctor Frank, eh, comprendió que el posible lector debería hacerle sencillo comprender estos temas, y lo logra de una, de una gran manera, y digamos aquí, ¿cuál sería el conflicto? Y el conflicto es eso, que repetimos, es buscarle sentido en un escenario donde la, donde tu vida no le importa a los demás, ¿no? No le importa a los otros, ¿cómo vas a encontrarle sentido? Porque Víctor Frank decía, que muchos entraban a estos lugares, y ya se daban por vencidos, ya sabían que no les quedaba otra escapatoria, o no tenían escapatoria, y que su único, lo único que les quedaba, pues era morir, vivir como en automático, y esperar el desenlace, ¿no? Entonces, pero Víctor Frank dice que no, él, él poetizaba incluso con volver a ver a su esposa, volver a ver a, 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 a tener hijos, vivir otra vez, eh, en la vida que tenía antes, poder ser un, eh, eh, estar dando terapia, ese era su sentido de la vida, su meta, ¿no? Y entonces esa fue la pregunta que me hizo, o sea, está buscando la meta en su vida a través de, de los, de sus vivencias, pese a lo difícil que es, a lo terrible que es, a vivir con miedo de que, de que al otro día decidan por ti, que alguien decida por ti que vas a morir, que es algo terrible, a pesar de eso, Víctor Frank logró encontrarle el sentido a la vida, entonces es algo que nos lleva a reflexionar, a pensar en nuestro motivo de existencia, ¿por qué estamos en este mundo? Obviamente muchos pueden decir, pues yo no pedí, yo no pedí nacer, esa es una obviedad, nadie pidió nacer, pero si ya estamos aquí, ¿por qué no buscarle un sentido, no? Yo creo que, eh, eh, la vida se trata de eso, de vivirla, de buscarle algo que nos mantenga en movimiento, la motivación, y no me quiero ver como ningún tipo de coaching, ni nada para nada, simplemente desde la, desde el punto de vista humano, entonces, que, Víctor Frank hace esto de que a pesar de la maldad humana, de que subsista la maldad, se encuentra la elección de cada ser humano, de pese a estar en medio de la maldad, como lo estuvo Víctor Frank, hallarle un motivo, un sentido, y que ese mismo sentido de la vida hizo que sobreviviera, él mismo lo cuenta de que, pese a que estaba sufriendo, se ponía a imaginar otros pasajes, otras cosas posibles, fuera de esa, de esa terrible realidad, que le daban ánimos para continuar, y eso es lo interesante, y creo que bonito, también, de que se pueden lograr muchas cosas, porque la mente humana es sumamente poderosa, es más, eh, obviamente es más poderosa que el cuerpo, la mente controla a veces el cuerpo, las emociones, son los que, eh, hacen que nuestro cuerpo flaquee, o se mantenga, ¿no? Pero bueno, eh, también leí que este libro ha vendido millones de copias, y que es un clásico moderno, eh, pero más allá de eso, creo que este libro, eh, es importante leerlo, porque sí, porque es un libro que te transforma un poco, transforma un poco tu manera de ver la vida, eh, después de llevar terapia, incluso, eh, y al leer estas ideas dije, bueno, sí, la vida tiene un sentido, y lo, y la vas buscando, ¿cuál es el sentido de tu propia existencia? ¿Por qué estás acá? ¿No? Eh, y entonces, la pregunta inicial de si un libro ayuda a las personas, si van a leer un libro que quieran que los ayude, lean El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Si buscan un libro de ese, de ese tipo, mejor les recomiendo un libro de literatura. He dicho algunas veces que cuando te sientes decaído, te sientes triste, enojado, a veces la concentración no está a la orden, yo creo que leer, leer es un gran, eh, instrumento para regresar, para mantenerte, ¿no? No, a mí me ha servido mucho, en diferentes estados de ánimo, siempre volver a los libros, siempre volver a literatura, a la literatura, puedo decir, afirmar que volver a la literatura, la literatura misma, le da sentido a mi vida, entre obviamente otros aspectos personales, pero en cuanto a mi vida, no sé si llamarle cultural, intelectual o así, creo que es la literatura. Entonces, y si un libro que habla del sentido de la vida y es literatura, entonces, la literatura les puede dar sentido a su vida. Y esa es a la conclusión que yo llego con este importante e interesantísimo libro, tratado, testimonio, como quieran llamarle, de Víctor Frank. Bueno, entonces, vayan a leerlo, este sí lo van a encontrar fácilmente, es un clásico, pero a los clásicos, a los libros clásicos, a los autores clásicos, hay que leerlos, no solo aprendernos frases de internet. Pero bueno, vayan a verlo y no se olviden de ser felices, y una cosa que ayuda a ser feliz, lo que yo creo, es leer, leer libros. Y nos vemos en un próximo episodio de este subconfiable Latidos de Simio. Gracias por verme, por vernos, se los agradezco mucho a quienes nos ven, nos comparten, nos comentan. Y, por cierto, una disculpa de antemano, si no contestamos rápido, a veces se me olvida. Y no me gusta comentar así como con prisa, porque puedo decir algo equivocado, o comprender mal una pregunta, o entender mal un comentario, entonces no quiero equivocar. Pero bueno, gracias por vernos, y nos vemos en el próximo episodio de este subconfiable y honesto Latidos de Simio. Encuéntrenle sentido a su vida. Lea. Adiós.